¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¿Se está bien? ¡Gracias! ¡Fue la guerra! ¡Fue la guerra! He's the lady I've got A ya loonís me You know what you just do Cause I can Take you in my arms Open cages I can call Ah ¡Gracias! 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 ¡Es de las milagras, todos! No las puede escuchar, más duros, más duros Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Suscríbete al canal!